Hoy vamos a hablar del ayuno, tanto a nivel, podríamos decir, espiritual, como a nivel de salud. También voy a contestar las preguntas que dejasteis en el vídeo anterior, ya sea, podríamos decir, a modo de comentario, o ya sea aquellos que lo visteis en directo en el chat. Tengo que decir, primero de todo, que quiero dar las gracias a María G., que además hizo una donación, ¿vale? A nivel de Paypal, que lo tenéis también en la descripción, también lo tenéis en la i de información, que esta oración, podríamos decir, esta plegaria que ya he hecho, la vamos a poner en nuestra caja y ahora te vamos a enseñar nuestro pequeñito templo donde se ubican estas plegarias y estas oraciones para aquellos que hacen un superchat o hacen un donativo, que ya sabéis que la i de información es para un proyecto, es para una buena causa. Además, esta fantástica caja tiene piedras que yo traje de la India, por tanto, del Ganges, del río sagrado. Por tanto, bueno, tengo que decir también que ahora vas a ver este pequeño templo, pero también te pongo aquí el tiempo que tienes que tragar, o sea, el minuto en que tienes que pasar, por si no quieres ver el templo, que con un poco, podríamos decir, de mantras nos puede llevar a un estado de tranquilidad y tal, y solo te interesa lo del ayuno, pues te voy a dejar aquí en el minuto donde tienes que ir del vídeo para saltarte, podríamos decir, todo este momento, podríamos decir, de tranquilidad, a lo mejor de paz, de armonía o esa sintonía para que veas dónde se ubica esta caja de las plegarias, las oraciones o aquellas peticiones que la gente quiere hacer. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ayuno. Primero habría que diferenciar el ayuno espiritual del ayuno a nivel de salud. Tengo que dejar una cosa bien clara. Mis consejos no son a nivel médico, por tanto, mis consejos son para personas sanas, personas que no tienen ningún problema. Y yo recomendaría a todas las personas que a lo mejor vayan a un médico y digan, oye, yo quiero hacer un ayuno de un día, de dos días, a ver, en teoría no pasa absolutamente nada, pero yo tengo que decir esto en el sentido de que, oye, hay gente que a lo mejor con el ayuno le puede alterar a lo mejor el azúcar y esas cosas, entonces considero que es importante de que, bueno, que seáis personas saludables, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. A nivel espiritual, aquellas personas que hacen un ayuno. Ahora te voy a explicar mis consejos para hacer ayuno. Considero de que tú no puedes hacer como si dijéramos, decir, pues hago un ayuno a nivel espiritual y luego seguir con tu vida cotidiana de ir a trabajar, de a lo mejor estar en casa con la familia, de todas las movidas diarias y a la vez estás haciendo ayuno. El ayuno espiritual debería ser momentos en donde tú estás trabajando tu interior. Eso de decir, pues mira, busca un fin de semana donde lea lecturas sagradas, donde a lo mejor haga mantra, donde a lo mejor haga meditación. Y por tanto, ese sería un buen momento para hacer un ayuno espiritual. Si vas a llevar una vida normal, no te va a servir de nada un ayuno a nivel espiritual. Por tanto, si buscas a lo mejor hacer un ayuno, en el concepto espiritual, busca también un trabajo que haya detrás, si no, no te va a servir absolutamente de nada. A nivel de salud, va muy bien hacer un ayuno de vez en cuando. Pero ¿qué sucede? Tenemos un mal concepto del ayuno, porque hay gente que incluso te dice de un ayuno solo con agua de 10 días, de 20 días, como si fuera una meta aguantar el máximo de días posibles y eso acaba enfermando tu cuerpo. El ayuno puede ser de un día, de dos, de tres o de cuatro y puede ser a lo mejor a base de solo agua, que no lo recomiendo que pase más de un día, todo hay que decirlo. O luego puede ser a partir de zumos, de algo ligero, de algún tipo de té, de algún tipo de infusión que te sirva un poco para llevar bien ese ayuno. El ayuno es para purificar, podríamos decir, el organismo. Nuestro estómago está trabajando todo el día, todos los días, todos los años. El darle una tregua de vez en cuando va muy bien. Es decir, a lo mejor planteate que una vez al mes haces un ayuno de un día, que a lo mejor cada dos meses haces un ayuno de un día, o a lo mejor incluso hay gente que decide que un día a la semana ayuna. Esto para mí considero de que podría ser beneficioso. Lo importante y mis consejos para cualquier tipo de ayuno. Lo que no puedes hacer es cortar de golpe la comida habitual, hacer un ayuno, pongamos, solo de agua, y luego cuando termina ese día de ayuno, esos dos días de ayuno, o tres días, o cuatro, a ponerte, podríamos decir, hablando mal, ponerte hasta el culo, comerte media vaca, y rompes el ayuno comiendo mucho. Mi recomendación es que el ayuno sea, por ejemplo, de solo un día, y que a lo mejor pueda ser a base de agua o a base de algún tipo de zumo natural. Es decir, darle al cuerpo, al estómago, pues un poco una pausa, un relax, darle como una especie de fin de semana para que descanse nuestro estómago y nuestro sistema digestivo. También los intestinos son muy importantes a la hora de hacer un ayuno. Mi recomendación es que el día previo al ayuno, es decir, mira, mañana voy a hacer ayuno, ya empieces a bajar tu alimentación, ya te alimentes de forma sana y muy suave, que vayas tomando zumos, que vayas tomando algo ligero, para entrar no de golpe al ayuno. Luego, en el día del ayuno, vas haciendo, podríamos decir, tu vida normal. Si lo haces de agua, pues a lo mejor, si eres una persona que a lo mejor encuentra faltar, pues a lo mejor el comer y lo que sea, oye, pues es un solo día. Yo recomiendo a aquellas personas que no están acostumbradas al ayuno, que a lo mejor lo hagan a base de, a lo mejor de zumos, o solo un ayuno, podríamos decir, un día dedicado solo a comer fruta. No podíamos decir que es ayuno, pero podíamos decir que, bueno, en parte no deja de ser un ayuno, dejas de comer normal y pasas a comer algo muy ligero. Y luego, lo importante es después del ayuno. Tienes que pensar que nuestro estómago y nuestros intestinos han estado bastante quietos, bastante parados en el concepto de hacer el ayuno. Por tanto, luego no le podemos poner comida de golpe. Y deberíamos dedicar un día, a lo mejor, a comer ensaladas, a comer frutas, en comer a lo mejor algo de arroz, pero muy poquito para ir volviendo a que el cuerpo se active. Recomendación, no hagas ayunos prolongados porque esto no es el tema de consigo vivir de agua durante 5 o 2 días. No, esto es sego y por tanto no sirve de nada. Si lo haces, hazlo bien. Y si por algo durante el ayuno tienes mucha ansiedad, te encuentras mal, oye, romper el ayuno tampoco es malo. No te obligues. Puede pasar que a veces, cuando uno ayuna 1, 2, 3 días, como he dicho, no lo prolongues más de 4 porque eso afecta tu salud, desde mi punto de vista, que a lo mejor tienes ciertos dolores de cabeza, cierta angustia. Por una parte, es ese estrés de que nuestro cerebro lo que hace es que te pide comida. Y luego, por otra parte, hay una desintoxicación de tóxicos del cuerpo que eso puede hacer que hayan dolores de cabeza. Pero bueno, si lo llevas bien, no pasa absolutamente nada, incluso puedes disfrutar del ayuno. Pero jamás te obligues. Si estás mirando a todo el mundo que está comiendo y tienes esa ansia de comer, ese ayuno no te va a servir absolutamente de nada porque tu cuerpo te está pidiendo. El tema es de que sea algo como, mira, hoy he decidido ayunar a base de zumos y disfrutar de ese ayuno. No obligarte. El ayunar no significa ayuno para, a lo mejor, adelgazar. No te va a servir para adelgazar. También te lo digo, el ayuno para adelgazar no te va a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy inteligente. Y el cuerpo, a nivel de supervivencia, está entrenado que cuando tiene una carencia de alimentación, luego cualquier producto que vayas a ingerir lo va a acumular por el miedo del propio cuerpo a, me puedo quedar sin comida. Por tanto, lo voy a acumular en forma de grasa. Por tanto, si quieres hacer un ayuno para adelgazar, no te va a servir. Para adelgazar cambia los hábitos alimenticios, hace ejercicio, intenta a lo mejor comer menos y gastar a lo mejor más calorías de las que consumes. Pero el ayuno para adelgazar yo lo descartaría completamente. El ayuno puede tener una parte espiritual de decir, no me dedico a la cocina, no me dedico a comer, sino me dedico a lo mejor a leer textos, a meditar y estas cosas. O, por otro lado, a nivel de salud de decir, le doy un poco de descanso al cuerpo, me limpio el cuerpo de toxinas y ya está. Pero jamás para adelgazar. Vamos a contestar a las preguntas. Como ya sabes, puedes dejar las preguntas, si lo estás viendo en directo en estos momentos, lo puedes dejar en la caja de comentarios, yo me la apuntaré. Y si no, en la caja de comentarios, no, perdón, en la caja de chat. Y si no, lo estás viendo en diferido, lo pones en los comentarios. De esta manera, yo me apuntaré a aquellos que puedan, porque ¿qué sucede? Que a lo mejor cuelgo este vídeo, analizo los comentarios de la semana pasada, pero a lo mejor al cabo de dos meses, tres meses, alguien deja un comentario en el vídeo de hace a lo mejor un mes. Y por tanto, a lo mejor no lo veo. A ver, si hacéis un superchat o hacéis un donativo y ponéis la pregunta ahí, seguro que lo veo. Pero bueno, ya sabéis que es por una buena causa, pero bueno, yo intento contestar a todas vuestras preguntas. A ver, pregunta. ¿Kriya Yoga vinculado a la teosofía? Sí, el Kriya Yoga está vinculado a la teosofía. Todo hay que decir que Yogananda, el gran maestro que hizo autobiografía de un yogui, un libro muy interesante que además esta semana, si queréis, si me lo ponéis en los comentarios, lo pondré en PDF de forma gratuita en nuestra escuela esotérica, que lo tienes en la idea de información. O sea, te lo puedas descargar y leer. Considero que es un libro muy ameno y es un libro interesante de leer y además es uno de los grandes clásicos, podríamos decir, a lo mejor de la filosofía oriental, un poco fantástico también hay que decirlo, pero considero que es un buen libro. Y sí que al parecer Yogananda estaba vinculado a la teosofía, pero no al Kriya Yoga. Aunque Yogananda hable del Kriya Yoga, es muy anterior, estamos hablando de cientos o incluso miles de años, anterior a que Yogananda diera a conocer el Kriya Yoga. Al igual que Babaji, el gran maestro que lo podéis ver aquí, la imagen de Babaji, el precursor del Kriya Yoga, es muy anterior a Yogananda. Por tanto, no tendría un vínculo con la teosofía. Otra pregunta. Si conozco la paradoja del filósofo que visitó a Buda. A ver, de paradojas hay muchas, no sé a cuál te refieres. Vamos a ir hablando en estos vídeos de alguna paradoja, algún cuento oriental que nos sirva a todos para enriquecernos. Por tanto, lo dejo ahí. A ver, el mantra Namás Sadharma Pundakarika Sutra. ¿Qué provoca? Si provoca, si es verdad que provoca mareos y vómitos. Ningún mantra debería provocar ni mareos ni vómitos. Ningún mantra. Es que algo estás haciendo mal. Yo lo que deduzco por la pregunta de que si provoca mareos y vómitos, es que posiblemente estés haciendo una acción física, estás recitando mal el mantra y estás hiperventilando. Hiperventilando es el... Si tú estás así, te van a entrar mareos. Si tú en el mantra no lo haces bien, que a lo mejor haces... A lo mejor estás hiperventilando y eso te provoca mareos, incluso la posibilidad de que ese mareo te lleve al vómito. El mantra no es aguantar la respiración o bombardear la respiración. Tienes que, yo que sé... Tranquilo. No se trata de un estrés. Si te provoca mareos y vómitos, es que estás hiperventilando. Por tanto, cálmate, respira cuando tengas que respirar. La respiración es muy importante en el yoga, en la meditación. Y considero de que, a ver, si tienes estos problemas, es que lo estás haciendo mal. La magia en el budismo tántrico. Es un tema que voy a hablar de ello y posiblemente de algún tipo de clase o conferencia en la escuela esotérica. Porque quiero hablar del budismo tibetano. A lo mejor tener, yo que sé, 40 minutos, una hora de dar como una clase, como una conferencia. Del vínculo entre el chamanismo y el budismo tibetano. Bueno, considero que va a ser importante y lo vamos a poner en la escuela porque no lo voy a colgar. A lo mejor, si la gente, a lo mejor no le interesa y, por tanto, lo voy a poner en la escuela. ¿Vale la pena aprender Reiki en Occidente? Bueno, si quieres aprender el Reiki, yo considero que Occidente está muy bien. Pero deberías pensar una cosa. Primero, buscar algún maestro del Reiki que valga la pena. Y te voy a decir, yo os voy a decir, mi punto de vista sobre el Reiki. El Reiki funciona, desde mi punto de vista sí. Pero lo que no me gusta es que se ha comercializado hasta tal punto que a lo mejor si estás iniciándote Reiki primer nivel tengas que pagar una cuantía. De segundo nivel tengas que pagar otra cuantía. Si quieres el Reiki a nivel de maestría, que eso te permite ser maestro del Reiki, tienes que pagar una cuantía y que te dan un diploma, a mí eso no me gusta nada. Considero que las enseñanzas y todas estas cosas no van por niveles y por cuotas de dinero. Entonces, considero que el Reiki funciona, lo puedes estudiar en Occidente, pero no me gusta a mí que, como si dijéramos, que pagues por cada nivel y que tengas que conseguir un título para poder enseñar el Reiki. Y a la vez que tengas que, a lo mejor, que parte de las clases, si esa persona quiere tener un título oficial, tengas que pagar como una especie de tarifa a un Reiki internacional o lo que fuera. A mí no me acaba de convencer. El Reiki se ha convertido en algo como un pensamiento muy americano y, por tanto, yo te diría, si quieres aprender el Reiki porque te gusta el Reiki, considero que hay muchos libros que informan bien. Y si quieres hacer, pues, a partir de alguien que, bueno, que tenga, yo que sé, que tenga un conocimiento, que tenga, a lo mejor, cierto nivel, entonces, lo puedes hacer, pagarás y, bueno, te vas a iniciar en el Reiki. No soy partidario, pero, bueno, a la pregunta de que si vale el aprender el Reiki en Occidente, sí, porque hay grandes maestros del Reiki, pero mi punto de vista es ese. Por tanto, dejaremos aquí, podemos decir, este vídeo de hoy. Ya sabéis que en los comentarios voy a contestar el mayor de preguntas posibles, tanto en los comentarios como aquellos que estéis en directo. Eso sí, sólo preguntas de todo aquello que es filosofía oriental, budismo, hinduismo, védicos, todo aquello que es oriental. Y, bueno, a María G, que sepas que tu papel está dentro de nuestra caja. Aribol, María G, ¿vale? Aribol es un término muy interesante en India. A mí me encanta porque Ari sería Dios, ¿vale? Y vol sería como cantar a Dios. Y se dice que, en este caso, Aribol, podríamos decir, dentro de la cultura védica, Krishna, es como un ladrón de corazones. Podríamos decir que Aribol sería algo así como que Dios llegue a tu corazón o que Dios te ilumine. Por tanto, María G, Aribol para ti. Y ya sabéis que, bueno, en la descripción también aquellos que queráis estar en nuestro templo, en nuestro altar, hacer alguna petición o lo que sea, es por una buena causa. Y también, queráis o no, estaréis también con esa vibración de los dioses o las creencias orientales. Que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!